La mitad de mi alma, hace quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor de la divina Pero ayuda a olvidar, y cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero no, no regresan Sueños de habitación, de un hotel y de carretera Y unas hortas de lluvia, que guardo en esta maleta Ruedan por el botón, de mi cama ya despierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, tu último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa ¡Gracias!